hola amigos de moto 125 hoy os traemos el canal la pelilia rx 125 la tt más cañera de motor cuatro tiempos como muchos seguidores nos contáis añoráis las antiguas dos tiempos pero hay que adaptarse y como no podemos disponer de eso os traemos al canal la más potente de las tres cuatro tiempos así le ha adaptado el euro 5 y que tenemos como novedad pues sobre todo estéticamente es muy parecido al anterior por no decir igual que no está de reminiscencia de las antiguas de herbicenda y las novedades sobre todo se centra en el motor a nivel culata con unas modificaciones que dan mucha alegría y aunque no puede ser tan rápida como su hermana de carretera porque lleva un desarrollo más corto para disfrutar más por campo y nos podemos pasar un buen rato con ella nuestra pelia rx dispone de una decoración de muy buen gusto que luce con orgullo la bandera italiana y el dorsal 54 que conmemora los títulos mundiales conseguidos por la marca se evidencia principalmente de su hermana la sx por lucir unas ruedas con llantas de radios en medidas muy camperas de 21 y 18 pulgadas respectivamente el desarrollo final es corto la corona tiene 69 dientes aún así sobrepasa la barrera de los 100 kilómetros por horas reales la pata de cabra es muy campera y no cuenta con interruptor corta corrientes que para el motor si está extendida las estriberas son anchas y disponen de muchos dientes para agarrarse bien a la suela de las botas la palanca de cambios dispone de punta articulada para evitar roturas en campo el freno delantero lo compre un disco de 260 milímetros con perímetro logulado mordido por una pinza flotante de doble pistón además dispone de ABS Bosch el freno trasero es de 220 milímetros de diámetro con perímetro web y pinza de simple pistón aunque por fuera es idéntico al motor que utilizaron otras marcas de la competencia y apenas ha variado respecto desde las primeras sendas DRD 125 Aprilia ha trabajado mucho haciendo una culata completamente nueva y otros componentes que hace que tenga 15 caballos reales el pedal de freno está hecho en fundición de aluminio con una forma arqueada para salvar la fijación al bastidor de la ciber izquierda en la suspensión trasera disponemos de un monoamortiguador de funcionamiento a lo neumático con la botella de gas adosada a su parte superior la horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro y 240 de recorrido tiene el eje adelantado y no se ha aprovechado para prolongar las barras y conseguir más recorrido sin sacrificar altura su talado tiende a duro el silenciador de chapa de acero inoxidable con la marca en su lateral junto con el tubo colector es también exclusivo de las alpilias rxsx euro 5 el manillar no tiene barra de refuerzo central pero lo compensa con la conocida variable haciéndolo más grueso en la zona central que no se concentran los esfuerzos el asiento es suficientemente largo para que el piloto tenga total libertad de movimientos y albergar una ocasión al pasajero eso sí no es nada hablando las asignidades laterales se han resuelto muy bien estéticamente con unas hendiduras entre la parte posterior del asiento y el subchasis que también ayudan a sacar la moto en zonas difíciles esto es lo que nos encontramos al retirar el asiento la batería en posición tumbada fusibles conector de la herramienta de diagnósticos y el conector de la bomba de gasolina no queda hueco para un terrobo de disco una de las pocas cosas que cambia estéticamente en esta versión euro 5 es el faro con su correspondiente careta que ahora es hexagonal lo ilumina una bombilla halógena de toda la vida con otra incandescente más pequeña para la posición y también para los intermitentes la única concesión de la tecnología led la encontramos en el piloto posterior que emplea una matriz de dios para luces de posición y freno los intermitentes con punta de flecha siguen siendo fieles a las bombillas incandescentes tradicionales la pantalla lcd es pequeña pero bien notada con detalles que carecen otros modelos como es el caso del testigo de baja presión de aceite fundamental en 1 a 4 tiempos y nivel de temperatura del refrigerante ergonómicamente su asiento se situa en una altura crítica concretamente 905 milímetros en el suelo damos fe que con el estándar de unos 70 vas a tener que entrenar en taekwondo para estirar y elevar una pierna con la intención de pasar al otro lado y una vez que hayas pasado vas a tener que practicar ballet con las puntas de los pies para mantenerte parado en la vertical si mides a partir de un 80 no tendrás esos problemas una vez en marcha adoptas una postura muy en durera apoyando los pies ancho y alto dinámicamente su fuerte es obviamente la utilización por campo no es una otra vez que permite alternar asfalto con tierra y no se siente a gusto ni en ciudad ni en carretera por la considerable altura que dificulta hacer pie y tampoco por la deficiente adherencia de los neumáticos sobre asfalto aunque en carretera podéis mantener promedios de 100 kilómetros por las reales sin ningún problema pero ahí los tacos se van a degradar con rapidez y notas cierta frotabilidad del telón delantero por el efecto vela que hace el viento sobre el gualabarro delantero y te obliga a cortar un poco de gas eso sí esa dificultad que tiene sobre asfalto se quita una vez que entras en tierra los neumáticos son unos cst con tacos para motocross en duro y te aseguramos que van de lujo en tierra suelta y arena con el tiempo ciego que estamos pasando no pudimos probarlo sobre barro pero es más que probable que vaya muy bien en el apartado de moto y prestaciones podemos asegurarte que debe estar dando los 15 caballos reales obtuvimos 199 kilómetros hora de velocidad máxima de marcador que se corresponden con 109 reales el motor se muestra muy lleno en toda su banda y obtuvimos un consumo dando caña como siempre de 371 litros cada 100 kilómetros su peso de 138 6 kilogramos también no lo pone nada fácil en la conducción campestre y todo esto tiene un precio aunque para nosotros nos resulta competitivo tal y como están las cosas por 4020 euros podrá disponer de la prile rx más cañera para hacer campo muchas gracias por seguirnos